Esto es una iniciativa que, como dice su título, hace siete años se lleva adelante bajo, digamos así, la presidencia de este grupo, de Felipe Angelotti, quien ha impulsado una actividad muy linda en este encuentro, porque ellos trabajan con las escuelas y están realizando un trabajo muy lindo incentivando a las escuelas primarias, no tan solo de Villa Dolores, sino de toda la zona, a la redacción, a la composición, a la lectura, a la creatividad, que es realmente hacer cuentos, que yo siempre resalto lo lindo que era años atrás, la mayoría de los chicos iban a la cama a dormir con un cuento. Últimamente eso ya se ha perdido, ya sea por la televisión, por internet, por lo que sea, entonces está bueno recuperarlo, no tan solo para recuperar la parte creativa, sino también la parte de la lectoescritura. Así que feliz de recibirlos, van a estar tres días, hoy comienza esta exposición también que vienen acompañando de cuadros, que va a estar hoy acá en la Sala de Arte, mañana, a la mañana va a ser el acto oficial en el auditorio, en donde van a recibir los premios todos los chicos que concursaron, de todas las escuelas, como les decía, y después el sábado vuelven nuevamente a la Sala de Arte, a hacer toda la lectura y a hacer todas las actividades que ellos hacen, aparte van a destacar y homenajear a escritores reconocidos, tanto del país como de países vecinos, que siempre los acompañan. Así que es un evento muy importante educativo-cultural, del cual la Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura, siempre auspicia y está acompañando, porque creemos que realmente Villa Dolores se destaca por la cultura, pero especialmente por la cultura en las letras. Y este es otro grupo más, que así como Tardes de Biblioteca y los otros grupos que existen en Villa Dolores, aportan muchísimo a nuestra idiosicracia cultural en Villa Dolores. ¿Triza alguna otra actividad en estos días? Sí, gracias a Dios, la Sala de Arte trabaja full. Se nos han amontonado las muestras porque queríamos extender un poquito más la muestra del Fotoclub, que comenzó el viernes. Estamos viendo a ver si la llevamos al hall del Palacio Municipal, donde se van a poder ver también estas fotos, que son maravillosas, pero que han tenido poquito tiempo y que queremos que sigan exhibiendo. Y mañana, a las 21 horas, se va a hacer la muestra Donde Hubo Fuego, que está bajo la dirección de la profesora Dolores Mendieta y que corresponde al Grupo Nómade, que son los chicos de cuarto año de la Escuela de Arte Luiste Sándorio. Es una muestra interactiva muy interesante, quedan todos invitados a las 21. Y, bueno, quiero contarte también de que la actividad en el Parque de la Vida es incesante, pero también se le agrega los fines de semana, sábado y domingo, una actividad artística, a la cual quiero invitarlos. Este sábado vamos a tener dos cantantes muy buenos, tanto sábado y domingo, Beto Silva el sábado y el domingo va a estar Javito. Así que, bueno, más allá de todas las otras actividades, quiero también destacar el auspicio de la Dirección de Cultura en los 10 años de la Escuela de Norma Giot, que se van a estar llevando a cabo el día sábado y domingo en Defensores a partir de las 21 horas, y las cuales adherimos y celebramos estos 10 años de éxito de esta profesora que nos ha acompañado siempre la Dirección de Cultura y que también la Dirección de Cultura de la Municipalidad está acompañándola.